Música 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 y hasta creerá que te quiero es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado es porque existe otro querer es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado